El Sausalito. Sí, exactamente. Diario21.tv, información de último momento. En el Sausalito prendieron fuego a un camión con madera luego de atar a su conductor. La Fiscalía de Investigaciones de Nueva Pompeya, juntamente con la policía del Sausalito, está trabajando intensamente para identificar a los responsables de este hecho y también conocer los motivos de este accionar vandálico. El hecho se produjo en el día de la fecha, por la tarde, en inmediaciones, a la pista de aviación de la localidad del Sausalito, cuando un grupo de personas que aún no fueron identificadas, interceptaron a un camión con madera y le prendieron fuego luego de atar a su conductor. Toda la información en diario21.tv. Estamos investigando porque hay diferentes versiones, hay información que a nosotros nos está llegando de que el hecho de vandalismo, grave hecho de vandalismo, se está atribuyendo a la Guardia Guasec, dicen así. Integrantes, supuesta intención, bueno, de hecho, digamos, el incendio es intencional, pero hay una supuesta intención que se está investigando de que la Guardia Guasec, esta fuerza ilegal e ilegítima, integrada por ciudadanos, si se puede decir ciudadanos, diríamos habitantes, porque ciudadanos tienen poco, porque realmente no respetan los derechos de los demás, y se adueñan de caminos en el impenetrable, se adueñan de propiedades privadas, se adueñan de patrimonio del Estado, de patrimonio privado, en una historia de nunca acabar. Gente que tendría que estar presa, porque son delincuentes.